Hola familia Random, nosotros somos Bruno y Joel y lo que estás a punto de ver es un reto extremo pasamos 24 horas en una bombuja gigante en este reto pasaron cosas muy buenas pero también cosas muy espeluznantes ¡Terroríficas! espero que también estén preparados para ver mucha comida deliciosa el lugar al que fuimos es este que está aquí esta es su cuenta de Instagram es un lugar que queda como a 30 minutos de Medellín, Colombia así que ahí se los dejo para los que quieran ir a ver ¡Y vamos con el video! ¡Miren esto! ahí está la burbuja en la que debemos pasar 24 horas ok, vamos a acercarnos para verla o sea, vean esto estamos en medio de una selva no les puedo negar que la vista está hermosa llegó el momento de hacer comida deliciosa ¿qué es lo que vamos a hacer? unas deliciosas hamburguesas costillas un montón de cosas tenemos las carnes vean qué belleza lo que nos entrega el universo al día de hoy qué belleza Joel hermoso estoy yo ¿cómo? ¿qué te pasó? hermano, no me di cuenta pensé que aquí había más madera Bruno se cayó esto que tenemos aquí no es carne ni de buey ni de vaca es carne de primera calidad carne intergaláctica la mejor de toda la galaxia vamos a ponerla aquí sobre la parrilla vea usted, vea usted, vea así es Bob Esponja estaría orgulloso Bob Esponja, estas cangreburgers son en tu honor esto que tenemos aquí son costillas de cerdo muy buenas, deliciosas las vamos a asar aquí mire ese insecto es una mantis cucaracha ¿qué demonios es eso? es una mantis cucaracha del trópico llevo el reto de velocidad de este video tienes 5 segundos para dar like suscribirte y activar la campanita ¿crees que lo puedan lograr? 5, 4, 3, 2, 1 voy a poner estas costillas de cerdo aquí a hacer también y cerramos aquí para que se haga bien ahora le vamos a echar esta salsa secreta esto va a quedar delicioso miren esto que tengo aquí es tocino vamos a echarle tocino a esto esta parrilla cada vez se pone más especial yo normalmente no como carnes rojas pero hoy voy a hacer una excepción ¿qué? por primera vez uno no va a comer vegetales, Javier nunca dije que no iba a comer vegetales solo dije que voy a comer también carne roja este hecho es verídico solo pasa una vez cada mil años así que esto se merece que todos den like al video ahora viene algo delicioso papas fritas mírame eso, mírame eso, mírame eso bendito sea el dios de las parrillas Joel, bájale al fuego, le estás quemando todo Joel, las costillas ya Joel está sacando las costillas y vean que bien están saliendo doraditas perfectamente cocinadas vamos a echarle la salsita uy, la salsita para las costillas la vean esta belleza no, 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 no a ver, pruébala, pruébala ¿qué tal? mira tú la que se viene quesito cheddar lo ponemos aquí y le vamos a poner doble porque hoy andamos generosos la idea de poner el queso ahí es que se funda todo arriba de la carne si no me crees ven ya mismo para que lo veas con tus propios ojos maldita sea no lo crees míralo míralo, míralo, míralo así es como nos debería quedar el pan bien tostadito rico vamos a agarrar la hamburguesa la ponemos aquí con su quesito fundido vean esto le ponemos aquí un poco de tocino le vamos a poner tomate uy, delicioso y le vamos a poner lechuguita así arriba ahora ponemos el pan de arriba vean esto vean esto vean esto yo quiero que vean esta belleza esto sí es una verdadera cangreburger hamburguesas y costillas suficientes para los hermanos esta es la vida que nos merecemos ¿quieren saber la fórmula secreta de la cangreburger? sí seguro que muchos quieren saberla yo les voy a decir cuál es el ingrediente secreto el ingrediente secreto es amor y estas hamburguesas tienen mucho amor así que van a estar deliciosas creo que se están manifestando los ángeles de las hamburguesas afuera está haciendo demasiado frío aquí está calentito bro se ve delicioso eso bro estamos dentro del jacuzzi ¿están listos para esto? ¿qué hiciste Joel? oh demonios oh burbujas burbujas oh y es un masaje oh 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 como pueden ver ahí está Maní vigilando la zona ya hace rato que Maní se quiere meter aquí pero no le hemos dejado porque si se mete después le va a dar muchísimo frío y no queremos una perra muerta a las 2 de la madrugada tengo una misión importante Javier y Joel están durmiendo pero yo tengo que hacer pipí tengo miedo porque afuera está muy oscuro pero me estoy haciendo pipí espero poder cumplir esta misión realmente tengo mucho miedo de salir y afuera hay fantasmas seré valiente y lo haré es una de las hayas para hoy ya señor es realmente terrorífico amigos maldita sea te logre llegué al baño es un olor lo más seguro que verán hoy acaba de amanecer dormimos aquí delicioso toda la noche vean esa neblina Dios mío tengo 2 medias 2 pantalones 2 camisas esta chaqueta y todavía tengo frío nosotros de verdad no estamos acostumbrados a estas temperaturas pero Maní lo está disfrutando muchísimo Maní creo que está como en casa y está calentita Dios mío Maní está feliz en este preciso momento voy a hacer unas pizzas aquí en la barbacoa les voy a mostrar cómo hacer esto que acaso pensaban que en la barbacoa no se podía hacer pizza les informo que sí se puede vamos a echarle la salsita ahora echamos el quesito echamos un poquito de queso parmesano uy sí que rico y ahora le ponemos de esto mira tú nomás qué belleza y las vamos a dejar aquí un buen rato para que se derrita todo el queso y queden deliciosas esto es el baño al aire libre para que puedas hacer tus necesidades con esta vista de la naturaleza naturaleza hay tanta niebla que no se ve nada este sitio es frío es frío como el corazón de tu ex quiero que vean esta belleza oh ya están perfectamente hechas esto quedó increíble esta es la primera comida de hoy y la estamos gozando la estamos disfrutando ok traten de no prestarle demasiada atención a mi cara de muerto lo que pasa es que la luz del sol me despertó y no pude hacer como en mi casa que duermo hasta las 12 del mediodía ok aquí ya nos trajeron el desayuno buen provecho mis brothers llegó la hora de comer y vamos a comer delicioso debo decir que no sé qué le pasa a Mani anda como histérica anda chillando vamos a ver qué le pasa Mani está molesta porque no le han prestado atención pero mira ya se puso feliz porque vio que sacaron el bolsito Mani ya no vas a seguir llorando hasta tiene como ganas de quedarse dormida mira eso si ese era todo el show que tenía ella llegó la hora de hacer el house tour si nos ven cara como de que no hemos dormido eso es porque no hemos dormido la verdad es que nosotros somos personas muy friolentas y en la noche nos dio muchísimo frío ayer hacía tanto frío que tuvimos que dormir los tres juntos abrazados en la misma cama y no habíamos estado tan cerca desde que estábamos en el vientre de nuestra madre pero ni que fuéramos trillizos es la primera vez que estábamos tan juntos compartimos calor corporal estuvo bien nos unió más como hermanos bienvenidos al house tour de la burbuja gigante vengan por aquí por aquí tenemos una mesa aquí podemos comer sentarnos y hacer lo que queramos también tenemos este lujoso toldo que nos protege de la lluvia y las adversidades esto es tecnología antiacuática de última tecnología por aquí tenemos estas especies de cama también muy tecnológicas lo último en tecnología es cancil ya dormí y solo estuve un segundo wow por aquí tenemos el jacuzzi véanlo bien incluido con este señor que baila acompáñenme por aquí vengan bruno cuidado cuidado bruno wow oh pensaron que iba a morir pues no tenemos esta malla que nos permite relajarnos aquí en el vacío bruno no me puedo acomodar viste que me animé a pisar a la cara bruno se puso romántico estamos acostados encima de lo que podría ser perfectamente nuestra muerte por caídas que bueno ser rico ¿dónde está mi limosina? bruno ¿quién se cree Javier? no sé pero me está mandando a hacer cosas y no quiero bruno ¿dónde están los lingotes de oro? ok sigamos en la hostura esto se está poniendo raro ahora viene la parte más interesante del tour vamos a entrar en la burbuja espero que estén listos para esto este es el perfecto momento para advertir que si eres sensible te salgas de este video porque no vas a soportar tanta epicidad ok fíjense esto tiene aquí un mecanismo un mecanismo tecnológico en el que tú entras primero en esta compuerta ok entramos a una especie de primera habitación y antes de abrir la puerta del cuarto que es esta tenemos que cerrar esta otra porque si no la burbuja se desinfla ya que está cerrada la puerta principal estamos en esta habitación ahora si entremos a la burbuja ah esta no es la burbuja no es la burbuja ¿y esto qué es? es una pre burbuja ahora si vamos a entrar a la burbuja vean esto vean esto bienvenidos a nuestra burbuja como les digo esto es una burbuja de verdad porque siempre está entrando aire por ahí es por eso que si se abren las puertas se desinfla siempre está siendo inflada esta burbuja que épico ok vengan conmigo exploremos la burbuja para que vean todo lo que tiene por aquí tenemos la cama perfecta para una hermosa pareja de novios o de hermanos que no son novios no entiendo que pasa por las cabezas de esas personas que ponen en los comentarios que nosotros tres somos novios los hermanos pueden ser románticos sin que haya ningún problema maní en este momento está cansadísima pero no se logra quedar dormida porque está muy emocionada por todas las cosas lo especial de todo esto es que tienes una habitación y puedes ver siempre para afuera siempre puedes ver el cielo siempre puedes ver el paisaje y esto de noche es hermoso vengan por aquí vengan por aquí aquí está este aire acondicionado la verdad cálmate Joel cálmate lo siento es muy cuadrado no sé quién necesitaría un aire acondicionado en este lugar porque hace mucho frío pero aquí está por si necesitas más frío a mí las cajas me dan miedo pensé que era una caja no es una caja peor es una caja metálica y hecha aire frío ¿qué? aire frío los humanos son raros ¿para qué inventan eso? ¿para qué lo inventaron Bruno? ¿para qué sirve eso? ¡Joel! vengan ahora por aquí vengan vean esta sala este que está aquí es el cuarto para jalarse el ganso ¿eh? no dijimos que eso no iba a ser así ¡en la malla! mentira es mentira aquí nadie se ha jalado el ganso y nadie se va a jalar el ganso solo en la malla ¡la malla del ganso! y la cava ¡Joel! 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 ¡La burbuja! ¡Cierra la puerta bro! ¡No! ¡Ven! ¡La burbuja se está desinflando por su culpa! ¡Dios! ¡Le salieron pliegues aquí! ¡Bro! ¡Mira esto! ¡Bro! ¡Lo siento! ¿Qué decía el reglamento Joel? ¡No dejar las puertas abiertas porque se desinfla la burbuja! Bueno familia random ya estamos de vuelta en casita espero que ustedes hayan disfrutado de este video ya saben sean random los amamos suscríbete en esta bola de aquí arriba también te recomiendo este video y si no si es muy exquisito también puedes ver este otro tú lo decides ¡Adiós! suscríbete comenta